¿Cómo se relacionan las personas entre sí y las personas entre sí? ¿Y cómo eso crea o destruye mercados? ¿Cómo pone empresas en beneficios? ¿Cómo cierra empresas? Esas personas tendrán un gran futuro. Entendemos que hoy día una empresa tiene que tener absolutamente claro que tiene que ser transparente, que todo lo que se hace se puede y se debe de explicar a la opinión pública y que la opinión pública tiene derecho a saber qué hacemos las empresas y cómo obtenemos los recursos que nos sirven para seguir creciendo y seguir invirtiendo. Hoy día los retos a los que nos enfrentamos las empresas son tan diversos, tan cambiantes y sobre todo lo diferencial, el cambio tiene tanta velocidad que es absolutamente imposible pretender controlarlo todo. Tendremos que tener debates abiertos de cómo ese valor que genera la tecnología, cuánto se queda en la parte que la genera y cuánta parte de esa mejora tiene que ir a mantener el estado de bienestar por la vía de impuestos, seguridad social, etc. porque si no, quebrará nuestro estado de bienestar. En España tenemos un problema de productividad. Con aquellos países con los que competimos o a los que vendemos no tienen salarios más bajos que los nuestros. Compitamos con conocimiento, compitamos con tecnología, compitamos con productividad.